Se produce una reunión en Qatar. En esa reunión en Qatar va Brian Nichols y va Jorge Rodríguez. Ahí ya no estaba la oposición venezolana. En las últimas reuniones, los de Estados Unidos y Maduro, no está presente la oposición venezolana. Por supuesto, la voz cantante de Estados Unidos es elecciones. Y lo que pide Maduro es quítame las sanciones, libérame el oro y libérame el dinero.